La mañana de este viernes, decenas de acapulqueños no pudieron llegar a tiempo a sus trabajos y a sus distintos destinos, luego de que el transporte público de diversas rutas paró actividades tras supuestas amenazas del crimen organizado. La mayoría de los usuarios llegó mediante aventones que otras personas de manera solidaria les daban en coches particulares e incluso se vieron patrullas del municipio de Acapulco trasladando personas. ¿Hacia dónde? Sí, realmente no tenemos transporte desde el día de ayer. Sí, fue una dificultad trasladarse, ahora sí que desde el punto donde estés a tu trabajo, a tu domicilio. No, no hay camiones. Llevo como 20 minutos esperando aquí. ¿Desde dónde viene usted? De Coloso. ¿Cómo se vino? De Ray. Una hora aproximadamente, unas cuarenta. ¿Una hora? ¿De dónde viene? De aquí, por el Colegio de la Salle. Venimos caminando y pensamos que aquí va a tener fluidez puesto que en la garita no. ¿Hasta dónde va? Al Zócalo. ¿Al Zócalo? Sí. ¿Cuánto tiempo lleva esperando? Como unos 40 minutos más o menos. Durante el transcurso de la mañana en la avenida Costera Miguel Alemán no circulaban camiones urbanos ni taxis colectivos amarillos. En la avenida Cuauhtémoc apenas un par de esos taxis se veían circulando. En el primer cuadro de la ciudad los sitios de taxis que llevan a la zona poniente estaban vacíos, sin unidades y mucho menos usuarios. En Ruiz Cortines tampoco se vieron rutas alimentadoras ni camiones urbanos. Solo el transporte a cabúsqued gratuito desde finales de octubre de 2023 circuló de manera normal, lo cual causó que se viera abarrotado de usuarios. Con imágenes de Edwin Zárate para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.